Muy buenos días, un saludo a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que nos acompañan, a nuestros colegas de la Defensoría del Pueblo, a los representantes de las distintas entidades del Estado, a mis colegas que han trabajado mucho en esta materia. Primero yo quería compartir que entramos a un tema que es relativamente nuevo. Es decir, tradicionalmente se ha visto el tema de los derechos humanos como un tema de abogados, ¿no es así? Y eso plantea dificultades, porque en muchas áreas del Estado, donde se toman decisiones, no se estaba presente. Y para estar presente, se necesita una aproximación técnica que no necesariamente tenemos los abogados. Y el tema de los indicadores no es algo que nos formen en las facultades de Derecho, precisamente. Pero es algo que pidieron hace un buen tiempo los comités de los tratados. ¿Por qué pidieron indicadores que pudieran medir de manera objetiva si la vigencia de un derecho se estancaba, avanzaba o retrocedía? Y esto pasaba, en cierta medida, por culpa de gente como yo, es decir, por abogados, porque lo que recibían los comités era un informe del gobierno que decía que las cosas estaban bien y que estaban avanzando. Y por el otro lado recibió un informe de sombra, que se llama, de la sociedad civil de otros actores y que decían que no, que la cosa estaba mal y que no estaba avanzando. Y lo difícil era, para los expertos de estos comités, cómo podemos medir de manera objetiva para todos los actores si efectivamente estamos avanzando, retrocediendo o estancándonos. Y esto lo voy a combinar con algo que tampoco es de abogados, que es lo que se llama gestión por resultados. Y entramos en temas que nos parecen totalmente alejados de lo que es nuestro diario vivir, pero son instrumentos de planificación que en el caso concreto, lo de gestión por resultados, es muy importante porque está orientado al cambio. Es decir, se reconoce que hay cosas que debemos cambiar. Lo que pone el enfoque de derechos humanos es qué cambio es el que deseamos. Y aquí entramos, creo yo, al ejercicio que nos ocupa. Ya se abandonó esta imagen, percepción, de que los derechos humanos, incluyendo los derechos colectivos, son una especie de defensa para que se limite la acción del Estado. La razón del Estado es garantizar los derechos. Pero el gran reto que hay, sobre todo en América Latina, no es el reconocimiento de derechos. América Latina, Colombia, ha avanzado muchísimo, desde la Constitución hasta la ratificación de tratados, hasta la jurisprudencia. El gran reto es la aplicación efectiva. Y aquí es donde tiene un enorme valor el tema de los indicadores. Hay un sistema nacional de protección, parte central de ese rol lo tiene la Defensoría, pero también los tribunales. Y hay un sistema internacional de protección, que normalmente es supletorio. Y parte de las recomendaciones quieren ayudar al Estado a cumplir con sus obligaciones. El tema es, ¿cómo sé yo, como Estado, si lo estoy haciendo bien o no? Si los esfuerzos, los recursos que estoy invirtiendo, tienen un impacto en una mayor garantía. Sabemos que no hay recursos ilimitados. El Estado tiene que priorizar. Y en esa priorización los primeros son los que están más excluidos. Y de hecho, este es el principio de la famosa Agenda 2030, acordada por todos los países del mundo, incluyendo Colombia. Y el principio es no dejar a nadie atrás. Entonces, la priorización que debe hacer el Estado debe tomar en cuenta esto y con mayor razón si hay recomendaciones específicas para hacerlo. Y eso es necesario medirlo. Y esa es una tarea colectiva y participativa. No estoy diciendo fácil. Y creo que parte del ejercicio de hoy tiene que ver con eso. Y es un reto para mucha gente que no tiene la formación. Entonces, yo diría, la primera recomendación es pregunten. Si no entienden, pregunten. Debe ser algo que debe estar claro para todos. Este no es un instrumento de control, digamos, para demostrar que el Estado falla. Es todo lo contrario. Es un instrumento para medir cómo el Estado avanza en el cumplimiento de sus obligaciones. Y que nos puede dar información de si estamos haciendo las cosas bien o si tenemos que realizar algunos cambios. Porque pese a los esfuerzos, no estamos logrando el resultado. Entonces, entramos en algo, y ahora sí acabo, que está en la última generación de derechos humanos. Solo en el tema de derechos humanos. Pero en el tema específico que ven acá, prácticamente no hay ninguna experiencia a nivel mundial. Es algo innovador. Por lo tanto, tampoco tengamos miedo, no solo de preguntar, sino de equivocarnos. Esto no queda hecho en piedra. Hay que probarlos. Y sí logran la información que nos interesa. Entonces, en ese marco, y con toda la amplitud, y en esta perspectiva, les deseo los mayores éxitos. Por supuesto, mis colegas van a acompañar permanentemente. Yo me uniré más tarde, nuevamente. Pero les agradezco a todos por todo el trabajo anterior y por el trabajo que van a hacer el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.